Este servicio que se prestó hasta el año 90, donde se declaró la emergencia en el Estado Nacional en la época de la presidencia de Carlos Menem. Un año después, en el 91, se le dio la concesión a Ferrospreso Pampiano, dejó de ser un tren de pasajeros y pasé a ser un ramal que era un tren de carga. Y se pasaron esos 30 años y la verdad que el saldo fue muy negativo. El Estado se encontró con un ramal deteriorado, abandonado, falta de mantenimiento, desmantelado, descuidado. Y eso hizo que la empresa pidiera 10 años más de prórroga. El Estado Nacional le dio un año más de prórroga, que se venció el año pasado. Y, bueno, lo que nosotros estamos pidiendo desde nuestro lugar, lo que nosotros pedimos es que este ramal de 27 kilómetros, que es tan importante en la comunicación de Punta Aldi y Bahía Blanca, pueda ser tenido en cuenta en lo que se llaman los trenes de cercanía, los trenes regionales de cercanía, que funcionan en muchos lugares de Argentina, que funcionan muchos en la provincia de Buenos Aires. Por eso, los trenes argentinos, como parte del Ministerio de Transporte, ellos plantean que van a llevar adelante 100 programas de este tipo, y nosotros queremos que dentro de esos 100 programas se incorpore este ramal. Hay que empezar prácticamente de cero. La verdad que el Estado es muy malo como fue entregado. Creo que es motivo también de tomar alguna medida administrativa, y en su caso será judicial, dado el deterioro y el abandono que hubo por parte de la empresa. Entiendo que el Estado Nacional considerará esto, porque hay tramos que no están. Hace unos años se habían llevado hasta un puente, se habían quemado algunas instalaciones. La verdad que es preocupante, pero también surge una oportunidad, porque el Estado va a hacer un inventario seguramente de esto, determinará cuáles fueron los términos, y esperemos que tomen medidas o acciones, porque así como hace unos años eran motivo de orgullo los trenes y las vías y el desarrollo de los pueblos, vemos con el paso del tiempo que es necesario retomar esas vías de comunicación.